Hablamos ahora con Manuel Cardeña que también está aquí en esta cita que tenemos todo, para hacer una labor social y precisamente él que lleva estos temas, aquí está puntual también a su cita. Manuel Cardeña, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy contento de representar al Ayuntamiento en este acto de la Fundación César Escariolo, que trabaja para ayudar a esos niños enfermos que tienen procesos de cáncer y agradecer a la Fundación que se acuerde del Ayuntamiento de Marbella, vamos a recoger un premio que ellos nos han otorgado, una ciudad solidaria y yo creo que tú que estás siempre también en todos los actos benéficos, sabes que esta ciudad tiene mucho corazón, un movimiento solidario importante y sobre todo un número muy importante de asociaciones y ONG que cuidan a los que más lo necesitan, con lo cual yo creo que este premio es para todos ellos, para la labor que hace el Ayuntamiento, para todas las asociaciones que están todo el día cuidando a los que más lo necesitan y para todas esas personas que muchas veces de forma anónima colaboran con estos movimientos solidarios. Bueno, ahora ya estamos, ha entrado ya el verano, estamos en plena temporada, se presenta un verano muy movido como todos los veranos, igual que siempre con las galas y bueno, actos benéficos. Sí, la verdad es que los actos benéficos en Marbella tienen un doble sentido, ¿no? El benéfico, que es lo importante, es recaudar fondos y siempre se reducen pues costes organizativos para que cada vez se generen más ingresos para la asociación y en segundo lugar yo creo que son eventos turísticos, eventos de promoción, eventos que la ciudad necesita y que son una imagen muy buena de lo que realmente es Marbella, ¿no? Que a veces pues la imagen que se traslada a otros medios no es la imagen real que tiene nuestra ciudad. Bueno, esta ocasión es para los niños, pero es que esta noche también hay otra gala en Marbella, el mismo día de Shider for Peer, ¿asistiremos ahí también esta noche? Sí, intentaremos estar con Yahweh, que es el organizador y con Moisés Caballé, hay muchos actos esta misma noche, intentaremos estar con ellos un promenio de un rato e intentar que también esos proyectos que van destinados a personas de fuera de nuestra ciudad, ¿no? pero que lo están pasando muy mal, a ver si también tienen éxito y recaudan una cantidad importante. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias.